entonces cuáles son las prácticas que hay que tener en consideración primero como dije hay que eliminar todo esto que genere todas aquellas plantas que generen en este caso un sombreamiento como ésta sacar todas estas todas estas hojas que tienen inoculo de enfermedades hay que sacarlas esta hoja de acerca que está enferma hay que sacarla eliminarla y lamentablemente para disminuir la fuente de inoculo hay que eliminar esto siempre las tijeras tienen que estar desinfectadas con alcohol al 70% hay vídeos donde aparecen entonces esto va a permitir que estas plantas que están aquí estas sarcopornias tengan ya también más luz como ven estas se tienen que eliminar y así se hace ustedes pueden ver aquí que hay muchas por ejemplo esta esta está muy lásica toda esta hoja porque están en un sector que hay mucha sombra y esa sombra potencia la aparición de enfermedades entonces hay que eliminar todas esas hojas que tengan alguna sintomatología entonces así se genera mayor ayección en ese sentido aquí por ejemplo eliminamos esta 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 está ya prácticamente muerta por lo tanto también habría que eliminarla ven como está y así como pueden ver aquí ya está llegando mayor cantidad de aireación va a ver se va a generar una menor humedad en este sector va a estar más seco y eso va a generar condiciones inhóspitas a nuevas fuentes de inoculo en este caso que sería de oído